Lo de Pamela Dos Santos parecía un asesinato más. Le cuento que esta mañana nos acudió una noticia, en verdad, como para atender. Según la columna del periodista Tomás Arismendi, dos personas encontraron hoy en un terreno baldío de la calle de Filadelfia, en la colonia Nápoles, ahí cerquita de la Plaza México y el Estadio Hacia los Deportes, una zona realmente céntrica. El cuerpo de la actriz Pamela Dos Santos estaba envuelto en una alfombra. Ese dato, ¿quién lo iba a pensar? La amante del secretario. Y se desató el infierno. Precisamente para hablar de lo que está ocurriendo, déjeme decirle que no solo estamos frente a un asesinato, estamos frente a algo mucho más complejo. ¿Quieren callarme o desaparecerme? La pregunta inevitable ante este hecho es, ¿por qué Tomás Arismendi reveló esta información? Ahora sí que qué sabe, ¿no? ¿Qué hacía el cuerpo de Pamela Dos Santos a unos metros? Esta es la pregunta del secretario de Gobernación. Yo solo pregunto, ¿qué era eso que sabía Pamela Dos Santos que le costó la vida? Amelia, Jaime, Mario, ya no sé en quién puedo confiar. Yo solo pregunto, ¿qué hacía el cuerpo de Pamela Dos Santos a unos metros? Yo solo pregunto, ¿qué hacía el cuerpo de Pamela Dos Santos a unos metros? Yo solo pregunto, ¿qué hacía el cuerpo de Pamela Dos Santos a unos metros? Yo solo pregunto, ¿qué hacía el cuerpo de Pamela Dos Santos a unos metros? Yo solo pregunto, ¿qué hacía el cuerpo de Pamela Dos Santos a unos metros? Yo solo pregunto, ¿qué hacía el cuerpo de Pamela Dos Santos a unos metros? Yo solo pregunto, ¿qué hacía el cuerpo de Pamela Dos Santos a unos metros? Gracias.